Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, Spice Culel, superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada, vamos a estar hablando del partido que acaba de terminar en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Getafe, 2-0 a favor de los blancos con un arbitraje que es un puto bochorno y que vamos a estar hablando de este tema pero sobre todo en este partido me voy a centrar en el bochorno arbitral porque la primera parte ha sido un auténtico para mí escándalo y cuidado, cuidado, no confundamos, no confundamos porque ya empezaremos que para mí sea un escándalo, que seguramente para ti también lo es no implica que yo piense que es que está comprado el árbitro yo es que pienso que son unos tontos del culo que no tienen ningún tipo de criterio para cumplir esa función que están haciendo ni con Bar, ni sin Bar, ni de ninguna manera es gente que es una inútil, es una inútil y se están cargando el fútbol y se lo van a cargar y si no se pone remedio se lo van a cargar por incompetentes porque son una panda de incompetentes es lamentable lo que está pasando con el arbitraje que hoy le piten ese penalti a Rüdiger un regalo porque en los corners no veas si se agarran y no veas si el propio Rüdiger agarra pero que le piten penalti hoy al Real Madrid y a Kubarsic que sale con sangre del tobillo ayer no le piten porque es que no te ha visto esa es la explicación son tontos, son tontos señores son incompetentes vamos a hablar de esto porque es lamentable es auténticamente lamentable pero recordar, yo considero que el arbitraje es un bochorno como creo que debería considerarlo todo el mundo en este país y todos los barcelonistas la discrepancia la tenemos en que algunos creéis que están comprados aquí y allí que es lo curioso parece ser que los árbitros están comprados por Florentino y por Laporta porque en Madrid dicen que están comprados por el Barça y aquí dicen que están comprados por Florentino con lo cual a ver si alguien se aclara porque todos tienen pruebas clarísimas de que el otro es el que compra a los árbitros bueno pues yo que sé sacar las pruebas porque claro ya llega un punto en que esto ahora ¿por qué no nos centramos en la realidad? que son unos ineptos que son unos incompetentes que son malos de cojones y que nadie les fiscaliza porque yo lo que acabo de ver hoy entre el penalti a Rüdiger comparado luego con el de ayer a Kubarsic y entre el penalti pitado que luego el Barça tiene que rectificar porque dices a ver señor si usted pita penalti es porque ha visto algo pero es que lo que usted dice que ha visto es que no ha sucedido o viene usted con tripis o tomándose algún tipo de metanfetamina o usted por qué ve cosas que no suceden porque se puede equivocar en un penalti en una entrada pero usted ha visto una mano que no ha existido eso es como si yo vea un unicornio volando por el Bernabéu eso no ha existido entonces ya es un tema quizá de sustancias quizá los árbitros tengan que empezar a mear también en un frasquito y ver a ver qué sustancias llevan antes de entrar a un partido de fútbol porque claro esto ya es ridículo menos mal que ha entrado el Bar menos mal que por una vez la Salabor hace su trabajo porque vamos es que esto es una cosa ya infame es una auténtica es un bochorno total bueno el Madrid que gana 2 a 0 vamos a hablar de este tema vamos a hablar del arbitraje porque creo que es que hay que centrarse en el arbitraje porque es que no tiene ningún puto sentido no tiene esto y voy a explicar lo que tienen que hacer yo creo los clubes ya de una vez porque esto no se puede tolerar más esto es me parece un ridículo espantoso para una competición como la Liga el Madrid se pone a un punto del Barça y evidentemente ahora ya solo depende de sí mismo en el partido que le falta contra el Valencia para colocarse líder en la Liga después de que el Barça el Barça no los árbitros el Barça solito se tirara una ventaja de 6 puntos que si el Madrid le pasa a 2 habrá tirado 8 puntos a la basura en un tiempo récord en un tiempo récord todo lo trabajado todo lo labrado todo lo luchado hasta hace 3 jornadas el Barça lo ha tirado por la borda porque ellos han querido tirarlo por la borda y ahora están en casita tan panchos jugando con su Playstation y dirás hay que ser pelotudo para permitir que el Real Madrid renazca en la Liga de esta manera hay que ser muy tonto de verdad os lo digo a los jugadores se lo digo hay que ser muy tonto y aunque suene duro con los jugadores del Barça chatos cuanto antes os enteréis de lo que estáis haciendo antes espabilaréis si es que no es un tema de querer criticaros porque sí es que porque cuanto antes os deis por aludidos de vuestra estupidez futbolística antes volveréis y empezaréis a jugar igual que lo habéis hecho antes de estos tres últimos partidos en la Liga cuanto antes despertéis aunque sea con una cachetada o con un calcencillo sudado en la cara mucho mejor porque realmente lo que habéis hecho es patético patético que os remeten así en Liga un equipo al que habíais reventado y que lo están reventando en Champions uno de los peores Madrid de la última década y habéis dejado que se revitalice en Liga cuando veníais como un avión bueno esto es un tema aparte el Madrid ha ganado hoy como digo se pone a un punto del Barça y tiene un partido menos y y ha ganado con un Mbappé que vuelve a ha metido gol pero que falla más que una escopeta de feria vamos el gol le ha venido bien a Mbappé pero sigue siendo un jugador totalmente desdibujado totalmente desdibujado no se ha atrevido a tirar el penalti otro dato importante no ha tenido huevos de tirar el penalti hablando de liderazgos y de a ver quién merece qué contratos y qué balones de oro y qué tal claro si un jugador que te falla un penalti en Champions hoy contra el Getafe no tiene huevos de tirar un penalti hombre me parece un poquito escandaloso para un tío que ha costado ya sé que diréis que es gratis los cojones para un tío que cuesta lo que cuesta como Mbappé que no se atreva a tirar un penalti y lo tenga que tirar Bellingham que no le dejaron ir como a Mbappé a la gala del balón de oro para coger su segundo puesto es bastante patético honestamente es bastante triste que Mbappé se tenga que esconder y no tenga pelotas de tirar un penalti por si acaso lo falla no sea que le piten o sea no yo entiendo que no está bien pero entonces a partir de ahora no te postules para tirar penaltis a partir de ahora los penaltis los tira Vinicius o Bellingham Mbappé no debería tirar un puto penalti más así de claro te lo digo ni un puto penalti más porque como es esto cuando las cosas vienen bien lo tiro y cuando mi equipo me necesita me escondo no señores yo creo que Mbappé tenía una oportunidad de demostrar liderazgo de demostrar a Gallas haber cogido el balón y haber dicho este penalti lo tiro yo pero no se ha atrevido lo ha tirado Bellingham Bellingham lo ha tirado bien y ha marcado el primer gol repito un penalti infame luego ha habido otro penalti tal y luego el gol de de Mbappé un buen gol con pelota que pega en el palo y luego entra un chut y luego una segunda parte donde el Getafe ojo eh podría haber metido dos golitos también es verdad que el Madrid ha podido meter algún gol más pero bueno que si el Martido hubiese acabado 2-2 con los paros que ha tenido el Getafe pues ojo igual tampoco nos habríamos sorprendido mucho pero al final los tres puntos se han quedado en Madrid bueno Getafe también es de Madrid se han quedado en el Santiago Bernabéu y en Madrid suma tres puntos más que le ponen a un punto del Barça y como digo con la posibilidad de si gana el próximo partido que tiene aplazado contra el Valencia ponerse a dos de ventaja bueno dicho esto el arbitraje señores lo del árbitro ha sido escandaloso yo solo puedo decir que ha sido escandaloso ayer no fue tan escandaloso como hoy pero hoy se han colmado de gloria hoy se han colmado de gloria es que cuando comparas lo de ayer con lo de hoy dices no tiene ningún puto sentido no tiene ningún sentido y es un auténtico atraco para mí es un atraco pero a la inteligencia de la gente que estamos viendo los partidos con tanta tecnología y con tanta mierda que hoy piten el de Rudiger mira pues yo lo vería normal si ayer hubiesen pitado el de Kubarsí o si pitaran algunos penaltis por ejemplo el que le hizo Bellingham a Araujo el año pasado en el Camp Nou en el Montjuic claro es que hay una serie de jugadas que dices pero a ver un momento ¿por qué esta sí y la del año pasado no? ¿por qué? o sea ¿por qué ese contacto que está circulando en redes sociales de un partido de hace tres años un toquecito un roce con la mano de Ter Stegen a un futbolista rival que se deja caer como si fuera un pato resulta que es penalti y lo de ahí de Kubarsí no es suficiente porque además es que no te ve es que no te ve entonces claro como hay esta falta de criterio como hay esta falta de orden en lo conductual porque el problema aquí es que no hay criterio no hay criterio es una disparidad de criterio tan aberrante en una misma jornada que o se ponen las pilas o estos se cargan el fútbol porque son muy tontos estos árbitros son muy tontos tío es que el problema que tenemos es que son muy tontos hay gente que se cree que es un tema de compra no tío no es un tema de compra son muy tontos es que en sus explicaciones en todo son muy tontos son muy tontos ruedas de prensa pero ya pero ya que se expliquen porque así si verbalizan en público porque han pitado lo que han pitado se irán acordando y mantendrán un criterio pero ahora como no le tienen que dar explicaciones absolutamente a nadie porque se autorregulan ellos se autogestionan ellos entonces claro ellos van a la suya yo le pido a los clubes de primera división que se dejen de historias yo ya sé que el cuentito de los árbitros es muy cómodo es muy cómodo para justificar derrotas y para justificar fracasos pero si somos capaces de mirar un poquito más allá de nuestros propios intereses y miramos por el interés de la competición y del fútbol lo que tendrían que hacer los clubs es crear un comité independiente entre todos los clubs un grupo de expertos que cada semana elaboraran un informe de los problemas arbitrales que ha habido y que lo hicieran público y que hicieran un ranking y que hicieran un sistema de puntuación y un sistema de cómo corregir y de cómo cambiar ciertas decisiones para que haya consistencia y irlo publicando ya que los árbitros no quieren dar la cara ya que no quieren dar ruedas de prensa ya que no quieren explicarnos nada porque están dentro como de una especie de mafia en su oscurantismo ellos se lo guisan y ellos se lo comen son como Juan Palomo yo me lo guiso y yo me lo como pues esto basta esto no funciona no está funcionando tienen más tecnología que nunca y sin embargo no paran de engañarles no paran de engañarles porque se tiran porque Rodrigo intenta conseguir un penalti por el morro también en la primera parte haciendo un piscinazo y no se le castiga no se castiga al pillo no se castiga al penalti inventado si es que a veces hasta consiguen sacarlo pero es que no tiene castigo inventarse un penalti no lo tiene es de terror es de auténtico terror mirar hoy ha pasado algo que ha sido increíble increíble y que esto apela a futbolistas a árbitros a clubes a todo en el fútbol partido de pádel acapulco en México semifinales coello tapia contra lebrón y dineno partidazo yo me he levantado esta mañana y me he dado cuenta que estaban jugando y he podido ver el último set ¿sabéis cómo han ganado el partido coello y tapia? estaban en el tie break creo que iban 5-2 o 5-3 y ha hecho un smash o una jugada un remate un remate medio smash no sé si ha sido tapia le ha rozado en la camiseta a lebrón era pelota de partido lebrón la podía devolver ha ido a devolverla y él ha parado y ha dicho no nadie lo había visto nadie lo había visto ni tapia ni coello ni el árbitro ni las cámaras ni el público ni nadie y él ha parado el partido y ha dicho me ha tocado en la camiseta me ha tocado en la camiseta y pierde el partido al confesar que le ha tocado en la camiseta instantes antes instantes antes le ha pasado lo mismo le ha pasado lo mismo a tapia en uno de los juegos estaban ellos a punto de hacer break pero la pelota le ha rozado nadie lo ha visto nadie lo ha visto era imperceptible y tapia ha parado y ha dicho no me ha tocado es punto vuestro y 40-40 de lo contrario podría haber seguido igual haber ganado y haber hecho el break ¿por qué digo esto? porque en el pádel en el pádel hay de momento ahora hay de momento un código de honor acojonante hay un código deportivo acojonante es uno de los pocos deportes que yo sepa donde hay este nivel de honestidad por parte del deportista que no quiere ganar haciendo trampas tío no quieren ganar haciendo trampas se lo quieren ganar de verdad porque son atletas porque son profesionales porque aman su deporte y porque quieren ganar sabiendo que son mejores si lo son no porque han hecho una pillería señores en el mundo del fútbol hoy Rodrigo ha buscado como hace Vinicius el regalo Rüdiger seguramente ha buscado el regalo no buscan competir buscan engañar y no lo estamos castigando ni el público ni los árbitros ni los medios de comunicación nadie no repudiamos al tramposo tío en el mundo del fútbol esto se tiene que acabar pero ya pero ya tú sabes el orgullo que da ver un partido así y ver que un tío reconoce en pelota de partido que le ha tocado la pelota cuando no lo hemos visto nadie llegaba a la pelota para casi casi para él finalizar el punto y poder seguir vivo en el tiebreak y reconoce que le ha dado y dice mala leche tío me ha dado mala leche ¿qué voy a hacerle? yo no voy a ganar haciendo trampas porque eso no es ganar eso no es ganar eso es hacer trampas por eso distinguimos entre una cosa y la otra pues señores señores en el mundo del fútbol hagamos algo hagamos algo algo tarjeta naranja algo empecemos también a perseguir al pillo y sobre todo sobre todo comité independiente creo que en la premia han hecho algo parecido han hecho algo así han creado un comité independiente para analizar a los árbitros es que no puede ser tío es que no puede ser lo que estamos viendo en los arbitrajes de este país no puede ser es una auténtica vergüenza son muy malos tío y hay que decirlo claro y alto son muy malos y me vendrán no pero es que es un trabajo muy difícil sí 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 es muy difícil es muy difícil yo te lo reconozco pero cobran mucha pasta y ahora tienen un huevo de tecnología un huevo de tecnología para que les ayude y no la están usando tienen el recurso y no lo están usando por sus santos cojones ¿sabéis por qué? porque son malos porque yo con esa tecnología yo con esa tecnología que tienen ahora habría cambiado radicalmente la forma de arbitrar un partido pero radicalmente y no la quieren cambiar no tienen huevos no tienen pelotas de hacer los cambios necesarios para evitar lo que estamos viendo como el penalti a Cubarsí y el penalti hoy de Rüdiger que a mí repito si pitas el de Rüdiger pero vienes de pitar el de Cubarsí no te digo nada ahora también te digo claro hay que ver todas las jugadas esta semana en los diferentes partidos donde ha habido agarrones parecido al que ha sufrido Rüdiger y no se pitan como penalti y no se pitan como penalti es una auténtica vergüenza bueno ya no hablo del penalti que pita por manos que dices mi niño que has visto si no ha habido manos si no se han producido ninguna de las manos ¿por qué pitas manos? si no ha habido manos claro estás pitando algo que no ha sucedido es que es ridículo puede haber una confusión y tal pero bueno por lo menos ha entrado la salabor porque es que solo hubiese faltado que en el segundo penalti no hubiese entrado la salabor eso hubiese sido ya el colmo el colmo de hecho lo que no entiendo es por qué ayer con Kubarsí no entra ¿por qué se quedan mudos? ¿por qué no le dicen al árbitro oye que sí que le pisa que le pisa fuerte y luego cuando ves la sangre hostia pues sí le ha pisado hostia tiene sangre en el tobillo parece que sí le ha pisado claro ah pero es que no no pero no le ve ah vale no le ve vale pues ya está entonces ya está ah muy buen criterio ¿dónde pone que si no te ve no es penalti si te piso? entonces piso sin mirar como hizo Pepe con Messi en la mano que primero miro luego quito la vista y le piso ah no le he visto la mano cuando le he pisado no estaba mirando lo he visto antes bueno es tan ridículo son tan ridículos son tan ridículos que a mí me sorprende que no hay que nadie se esté movilizando me sorprende que clubs en primera división que dependen tanto o que tienen este este estos arbitrajes y que no se estén movilizando para mejorarlo que lo estén dejando ahí ahí queda no pasa nada va todo de puta madre va todo de puta madre no es posible tíos no es posible no es posible que nuestro presidente Joan Laporta no se movilice pero no él no el Barça en solitario eso no sirve para nada los clubs tienen que tomar control del tema del arbitraje los clubs señores tienen que ponerse serios ya con este tema la liga tendría que ponerse seria con este tema no se puede tolerar este esta mala praxis continua fin de semana sí fin de semana también lo de Lewandowski el penalti a Kubarski hoy el de Rudi no se puede seguir así tío no se puede no es creíble cada vez más gente se va a creer lo de la compra se están pegando un tiro en el pie va a parecer todo corrupto por todos lados los del Betis van a pensar que los del Sevilla son los que todo el mundo va a pensar que está corrupto y resulta que le ves es que son tontos que tienen la tecnología que pueden mejorar que pueden imponer protocolos de mejora y no quieren no quieren eso se llama estupidez no corrupción se llama estupidez son estúpidos punto nos vemos en el próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.